Bueno, este video es un recorrido del curso por dentro de fotógrafo novato a profesional Bien, entonces aquí vamos a mostrar en esta parte, en esta sección blanca vas a poder ver cada una de las clases, cada uno de los videos y vas a poder ir avanzando aquí, en cada una de las lecciones Entonces es simplemente tan sencillo como ir avanzando, ir viendo cada una de las clases e ir poniendo en práctica con los ejercicios que se enseñan Bien, entonces aquí vemos todo lo que es el sensor, el cuerpo, el lente, la deformación y ángulos de visión teoría de la luz Bien, es un curso muy completo, que sí, lo recomiendo mucho Esquemas de luz, características de la luz Bien, y vas a poder acceder a cada una de estas video clases todas son en video, de manera permanente El acceso es de por vida, así que no se va a vencer, no se va a perder sino que vas a poder ingresar de aquí en adelante para siempre porque van a estar disponibles dentro de la plataforma Bien, entonces como ves es un curso muy completo también tiene una sección de preguntas y respuestas Y al finalizar el programa vas a recibir tu certificado de fotógrafo novato a profesional Bien, este es un curso que también tiene como les mencionaba una certificación Debajo de este video voy a compartirles Voy a compartirles el enlace a la página de inscripciones que tiene el cupón de 50% de descuento Bien, entonces desde allí van a poder realizar su inscripción con su correo electrónico y eligiendo cualquiera de los métodos de pago van a poder ya tener acceso con el descuento a esta misma plataforma y van a poder ya ver todas las clases de manera permanente Bien, voy a compartir ese enlace aquí debajo en la descripción de este video y en la sección de comentarios en el primer comentario fijado Entonces espero que te haya servido este recorrido por dentro del programa como ves por dentro Dale like y nos vemos en otros videos